Hola, bienvenidos sean todos a Dark Souls. La dinámica es simple, cada uno de los tres participantes que en breve se presentarán trae un tema secreto el cual ninguno de los otros participantes sabe. Así que la cosa es sencilla, ya la saben, comenzamos. Estamos aquí con... Con yo, o sea, Ham, digo Doc. Con Boy y con Esquizo. ¿Con quién? Esquizo, Frenia. Ah, bueno, bueno, pues. Esquizo, Frenia. Bueno, de acuerdo. Este, y bueno, ¿quién da primero su tema? Pues vamos a dar un disparejo ahora sí, de verdad. ¿Un disparejo? A ver. Disparejo. Ah, bueno, pues. Pues yo elijo, ¿quién dice? No, ya, yo elijo. O sea, tú... A ver, pues, mi tema es los videojuegos más difíciles. Y me gustaría decir, bueno, el nombre del programa, el Dark Souls, ¿no? El Dark Souls, para mí es uno de los juegos más difíciles, pero a la vez más entretenidos. Pues no es difícil y así aburrido, ¿no? Yo nada más jugué el 2. Bueno, estoy jugando el 2 y ya, culo eso. Firmamente bueno. Digo, te atrapa, ya está estos días. Y horas. Y años. Bueno, sí podrías jugar los años si estás muy piedra para ese tipo de juegos. Porque, literal, si no, ¿sabes? Combatir con un monstruo que con un zape te mata en el instante, ya valiste. Es jaca, ¿no? Probabilidad, como dice aquí mi estimado Esquizo. Pero, pues, este es los más difíciles. A ver, pero, déjame en lo que los demás comentan, yo pienso en otro. A ver, voy. Yo me voy más a los retro y diría Marvel World of Genes. Que, de hecho... Sí, nadie lo conoce. ¿Y ese cuál es? Es un videojuego de SNES. En el cual te dejan a Hulk, Wolverine, Spider-Man, Capitán América y Iron Man. Te dan gemas. Y, de hecho, en cada nivel es muy difícil, por lo tanto... Es un beat'em up, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, si te matan a cualquiera de los cinco jugadores, vuelves a reiniciar todo. Es así como ir peleando, ¿no? Ir dando golpes a incontables ninjas. Digo, este, no es... ¿Quién dijo las tortugas en días? Yo no dije, yo. Yo diría el clasiquísimo y todopoderoso contra. Ajá, pero no. Tú habías dicho Dark Souls. No, no, tranquilo. Pues, ese es el tema. Yo no dije... Pues, la cosa será, está cada quien da un tema y, digo, cada quien da un juego y, pues, ya se queda callado, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Este, pues, yo digo que el contra, ¿no? Era como súper épico eso de... Ver vueltas y disparar. No, la verdad es. No, de las armas... Para mí fue uno de los juegos más infusionantes que jugué, pues, de niño, porque... ¿Infusionantes? No, pero ya se dice. Bueno, no. Este, todas estas armas, ¿no? La F que disparaba, no sé qué era, escopeta o... ¿Quién sabe? O sea, bolitas rojas en vez de balas, ¿no? O sea, armamento de primera. Muy buen juego, la verdad. Para ser de NES, o sea, con todas las limitaciones, era excelente. Sí, ya de ahí luego se inspiró el Metal Slug, ¿no? Que, bueno, pues, al menos a mí el 3 se me hizo muy difícil, obviamente con solo las 3 vidas que te dan al principio. Y, bueno, más que nada, los niveles que tenía, el 1 es un cangrejo, el jefe, y el 2 es un alien con dudosa cabeza. Un alien, ¿eh? Un alien. No, no, es una piedra. El que se me hacía difícil era el Super Vehicle 001. Bueno, 001. El primerito, ¿no? Ajá, ese era como que el... Bueno, para mí era más difícil porque yo lo jugué en Play antes que en Maquinitas, entonces era como que... Bueno, puedo revivir un montón de veces, pero aún así, así como que... Terminabas el juego y ya tenías 99 vidos gastados, y yo dije, chale. Yo me acuerdo que cuando salió... Bueno, cuando andaba solstillas, y no podía acabar Metal Slug, era muy difícil. Es que las tirabas atrás de la maquinita y decías, ¿por qué no me vas a jugar, ma? No, pues, qué pachón. Y ahí otro juego está Snow Bros, el 1. No, no está difícil. El DAC se lo acaba con 50 centavos. Con límite, 50 centavos. Ah, bueno, antes estaban... Con cheats, ¿no? Como lo de Tecno Fighters. No, no, es que eres tú, ¿o qué? No, a ver, no, bueno, ya otros juegos difíciles. Splatterhouse es uno de los difíciles. Ah, pero es que eran de esos tiempos de... ¿Cómo se llama este? El de Dungeons & Dragons, este, de Arthur, el que va lanzando lanzas. También está Golden Axe. De esos tiempos en los que Capcom, pues, era Capcom Master, ¿no? Hasta ya es Capcom DLC. Entonces, sí, ya saben, ¿no? Resident Evil, eran juegos muy difíciles en ese entonces. Entonces, creo que estamos yendo a un punto donde el inicio, o bueno, el principio de cada videojuego, o sea, sus primeras versiones eran las difíciles. No siempre, pero por desgracia... Por ejemplo, Resident Evil, definitivamente creo que sí. La primera fue más difícil, pero por ejemplo en el Silent Hill no creo que aplique tanto. El 2 y el 3 mantienen. Yo creo que más que nada en nuevas plataformas, o sea, Xbox 360, Xbox One, la PS4, pues sí, ¿no? Sí se vuelven, pues, como de dificultad dudosa. Pues sí, por ejemplo, había un juego, el de Monkey Magic, que tenía dificultad. Monkey... Monkey, ¿no? Easy Monkey. O sea, así como que vas caminando, casi te ven y se mueren. Pues no. Y hay algunos videojuegos, los cuales, como Dark Souls, no tiene dificultad. Bueno, el juego le añade todavía más. Por ejemplo, puedes hacer que los enemigos todavía aguanten más, tengan más resistencia. Y literal, tú les das un macanazo. Esos que dices, no, pues con este mato a Bowser. Y no, es así como que ni se inmuta ni le bajas uno y tiene 10.000 de vida. Y también está este, ¿cómo se llama? El juego más. El juego más, pero yo iba a decir de Mortal Kombat, ¿no? O sea, vemos los primeros Mortal Kombat y eran monstruosos. Yo nunca pude acabar ninguno de los primeros. Sin embargo, me acabé el último. El último que ha salido en experto y sin continuar. O sea, a la primera. Bueno, no a la primera, me refiero así, de todo de corrido. O sea, se hizo más fácil. De hecho, también uno de los más difíciles que yo pondría sería Killeristic. Para aplicar los combos era... Ya de por sí era difícil. Más que ganarle a un adversario era ejecutar un combo. Otro, creo... Otro muy difícil. Bueno, pues. Era Pac-Man. Bueno, Pac-Man, sí. El primerito, a ver, así como que... Si le preguntamos, oye, ¿pasas el primer nivel? Ah, no, pues sí, pasa el segundo. Pues no. Más o menos. O sea, no conozco a muchos, así como... Oh, manche, llegué a nivel 5. No, 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 no. Te quedas como el 1, el 2. Ya, si eres muy hardcore 3. Y hasta ahí. Así hay personas que se rifan demasiado, pero yo no las he conocido. Entonces, para mí es uno de los más difíciles. Además de que, no sé, hacía que cada que lo jugara y que yo perdía, no sé, me desgustaba mucho y casi siempre soltaba una rabieta. Eso era raro. Yo creo que el mejor ejemplo es Mario Bros. El primer Mario Bros., como todos ustedes lo saben, de pura experiencia, era sangriento, era brutal, era el Dark Souls de este tiempo, ¿no? No es cierto, o sea, estaba así de difícil. Y, pues ahorita Mario Bros. es así como muy para niños, muy relajado, muy tranquilitón. Pero bueno, yo creo que, pues nada más decir, ¿cuál es el juego más difícil para ti? ¿Voy? Yo, para mí, es Battletoads. Battletoads. Battletoads? Ajá, este, ¿qué? Que son de ranas, que estás en el espacio, peleas contra ratas. Y la mala es una emperatriz o algo así. Es que yo nunca lo jugué. No me animé. No, es que acá no estaban maquinitas. Yo creo que me quedaría igual con Pac-Man. Es que, neta, lo jugaba y lo jugaba, así lo tuviese en mi celular, en mi compu, no, nada. Pero el primer fue Pac-Man, obviamente. No pasaba del segundo. A lo mejor yo soy muy malo para ese juego, pero la verdad yo no podía. Iba por una cerecita y ya me apañaba en los fantasmas. Entonces yo creo que Pac-Man. Porque los demás que he jugado digo, ah, pues sí le voy avanzando. Sí siento que estoy avanzando. Y en Pac-Man, no. Entonces yo creo que Pac-Man. Imposible, nadie vence a Sub-Zero. Yo creo que para mí los primeros Mortal Kombat, al menos, como yo lo siento, para mí fueron los brutales. Los que ya pude vencer. Porque, por ejemplo, hasta el Dark Souls, pues ya no se me hace difícil. Pero vuelvo a jugar al Mortal Kombat, digo, ah, pues ya estoy grande, ya tengo responsabilidades. Puedo enfrentar esto. Cinco minutos después estoy llorando en un rincón. Y poniendo el nuevo, pues porque ese sí lo puedo acabar, ¿no? Pero bueno, ahora Doc, ¿quién sigue en cuanto a tema? A ver, ok. Pues... Los After Credits en las películas. Los After Credits, o sea, ya está Scream escapando al espacio. Exacto. Oye, no los spoileréis. Bueno, sí, terrible spoiler. Ah, sí, esa película, sí, así. Como sea, bueno, creo que la mayoría de las películas que vamos a ver ahorita, y sus After Credits, la mayoría de los conocerá. Espero. Ojalá. Porque, bueno, hasta hace, bueno, no hace mucho, yo siento que no fue hace mucho que este recurso se utilizó más para dar un salto para la siguiente película. O ni siquiera para la siguiente película de una continuación, de una película. Eh, película, película. Sino para, no sé, poner un teaser. Por ejemplo, en el del Hobbit, el último que salió, la de los cinco... Ejercitos. Cinco ejércitos. Eh, venía un teaser de Superman vs. Batman. ¿Eso se cuenta como es en After Credits? Pues sigue siendo un After Credits. Yo dije un After Credits. Pero, pero aparte de los After Credits, existen los After After Credits. Bueno, yo los veo así. Por ejemplo, en X-Men 3, termina los, este, bueno, va a la mitad como de los créditos, y sale Magneto, ¿no? Que mueve un poquito la pieza. Pero termina en todos los créditos, y vuelve a aparecer, este, una escena. Ajá, de Xavier, digamos, está en el cuerpo de otra persona. Ajá, renace en el cuerpo de alguien con coma, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál fue el primero, bueno, la primera película que nosotros vimos donde tuviste en After Credits? Starscream. ¿Sí fue? Sí, por eso siempre hago el chiste, cuando fuimos a ver... No, pero sí fue. Cuando fuimos a ver Avengers, te dije, mira, ahorita va a salir Starscream escapando al espacio para ir por los Decepticons. Así, y también, ese lo hago en todas, hasta en el solado del invierno lo dije. Ah, luego utilizabas la de Thanos. No, 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 ese ya lo aplico para las de Marvel. Ahorita sale Thanos sonriendo así. No, bueno, pues sí, ese fue el primero. Y saben, eso es medio, bueno, yo diría que más o menos bueno, porque cuando vas y ves la cartela y dices, Ah, la película dura 190 minutos, ¿no? Exactamente eso. Y tú vas y casi quieres tomar el cronómetro y medir cuánto va la película, pues digamos que cuando termina la película todavía son como 10 minutos de créditos. O un poco menos, ¿no? No, un poco menos, sí, como 5. Entonces eso hace que te quedes, igual la sala no se va, no la van a cerrar, no te van a correr. Sí, se te quedan viendo mal los que recogen así como, a ver, ¿a qué hora? Ya, sálganse. Pero tú estás ahí, no, sí, tiene que salir algo, tiene que salir algo. Espero no los spoileré, por ejemplo, en la de Días de Futuro Pasado, de X-Men. Es como 10 minutos de... Sí, o sea, ese es literal cuando se acaba todo, todo, todo. Cuando vemos a... Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Cómo se llamaba? En Sabinur, creo, no. En Sabanur, así se llamaba. Pero bueno, el Void, yo le preguntaré cómo se imaginaría que sería, por ejemplo, el After Credits y, digamos, el Robocop de los años 80's. 80 hubiese tenido un After Credits acá, Starscream escapando al espacio, ¿no? ¿Ya ves? Lo hice otra vez, ¿no? Bueno, pues no sé, creo que sería como, ta, 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 10 minutos más de disparos, mutilaciones, un Gremlin. Y este de un Spielberg estallando sin ninguna razón. Oye, es cierto. Y el de Loria, ¿no? También. Creo que uno de los, como primeros After Credits, me verá esa parte. Sí, 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 las de Volver a Futuro. Pero también los Gremlins, al final que están, creo que pasan los retos y se ponen la pantalla así, con pura estática. Ya, puede ser, los Gremlins. O sea, fue, es como un After Credits, pero nada más, algunos son hablados. No, no tanto como las que te ponen escenas finales, que son errores, ¿no? De la película, ¿no? No tanto como esos. Los bloopers, ¿no? Ajá, bloopers. Y todo eso, no, no, no. ¿Sabes quiénes agarraron eso en los videojuegos? Por ejemplo, al final del Gears 3 sale Adam Fenix y dice, ¡Starscreen escapa al espacio! ¿No, verdad? Bueno, no, este, al final también del Halo 3 y del Halo 2 siempre. No, que, Jefe Maestro, ¿qué hace ahí? Vengo a acabar. Ah, no, esa era, sale Cortana, ¿no? Con la Great Man. Y en el 3 era, pues que, Jefe Maestro ahí se queda durmiendo ahí. De hecho, uno de los mejores, los cuales me causaron que casi me orinaran mis pantalones, era de Dead Space 1. Con razón te digo. Cuando ya piensas que Isaac Clare va a escapar, ¿no? Y de repente, voltea a ver y está su esposa, ya Necromorph, en la nave. Entonces ahí es algo de lo cual te deja en suspenso. Y en el 2, cuando se corta la comunicación y se escucha... Y Cole, o al final de la 3, que dice, bueno, no, ya, basta de chistes de Starscream. Mejor, esa no la spoilereo, porque quizás hay algunos que no han jugado el 3. Exacto. Este, mejor, pues digo, creo que Mario, los de Nintendo son muy clásicos y nunca han tenido así un after credits. Tampoco así en películas de Christopher Nolan, no. Creo que es muy, muy, digamos, de la nueva era, muy moderno, digamos, el asunto del after credits. Sí, ¿no? Porque el propio Nolan decía, Neel, es que yo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, yo dirigí Interestelar, ¿no? Por eso se llama la de Superman, no salió en ningún after credits. No, no, y eso que todos lo esperaban. Bueno, yo lo esperé. Entonces cuando salió el planeta Tierra, dije, ahí va Starscream. No, no apareció. Pero, ¿están hablando de Superman, de Zack Snyder? Sí, sí, de Zack Snyder, pues el director. Perdón, no estaba. Pero, ni tampoco Batman. Batman lo que... Ah, no, sí, sí tiene, pero no sale después de los créditos. ¿Cuál? Es cuando... ¿Cuál era la última? Ajá, es cuando... Ah, sí, no cuenta. Acá ya se disque murió y todo eso, y al final está Alfred Penningworth acá en... No, yo solo digo que esos son finales... Pero ese no es after credits, es final nada más, pero no es after credits. Hay unos finales de continuación como Matrix Revoluciones, donde se despierta el que... Que te pasa para la siguiente, ¿no? O sea, no es como... Recargado, ¿no? Recargado, perdón. Para pasar de la Recargado a las Revoluciones, donde sale Neo y el... Bueno, el que está absorbido por Hugo. Bueno, pero ahorita más que nada Marvel los utiliza más que nada para hacer gags, ¿no? Por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, acá que sale Haur del Pato, o en... Soldado del Invierno, no, esa no. Esa sí. ¿Soldado del Invierno no? Sí, ¿no? Sí, tiene el after credits, cuando dice ya empieza la era de los milagros, y está acá... Wanda Maximoff y... Ah, es cierto, que tienen el báculo de Loki. Y también tienen la gema de la mente, ¿verdad? Según aquí es... Y luego sale saliendo, saliendo roja, ¿no? Este... Pues, oye, sí, está muy padre, ¿no? Ya en cuanto a videojuegos, otro ya, no, la verdad, no. Es que, fíjate, para los videojuegos, a veces es un extra, porque no todos los videojuegos te lo permiten, te permiten el final alternativo, o el final final, si no, hasta que lo terminas en legendario, en... Por ejemplo, el modo más pesado. Locura. Silent Hill, ¿no? Silent Hill, ¿cuántos tenía en el primero? Ah, como ocho. O el de los serferos terrestres... El del perro, ah, no, era de los serferos terrestres. Digo, del dos. En el dos hay uno donde está un perro como una sala de control, y dice... No manches, esa es mi cabeza. Ya sabes, internet. Bueno, pero sí, yo creo que en el cine, tanto en el cine como en los videojuegos, es un muy buen recurso. Y al final del Dark Souls 1, cuando lo acabas, no sale nada. Ah, no. No. Yo lo digo porque te deja así como que todavía el suspenso de la película, es como si todavía la película no terminara. O sea, no son como continuarán, y como que, ay, nos vamos hasta la próxima entrega. O sea, no, 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 no tanto como Pokémon, que todos los pinchan, ¿verdad? Esa es una palabra. Yo creo que todos los capítulos ya continúan, esto ya continúan, esto ya continúan, esto ya continúan. Bueno, los supercampeones, ¿no? Que en un partido era casi dos temporadas. Yo creo que está bien, pero tampoco que no lo quemen, o sea, porque hay unos que sí se le aplican de After Kratos, aunque sepan que la película no va a tener continuación, nada más te dejan ahí, porque, digamos, eran estas trilogías que nunca se pudieron volver trilogías, como John Carter, ¿no? Y como no generan suficiente dinero, pues dijeron, no, ya no es trilogía, es que es el problema, ¿no? Ahorita todo tiene que ser trilogía, ya no le echan ganas a una sola película como en Jurassic Park. Ah, ¿neta? Bueno, bueno, o sea, antes era una película que hacían, la hacían bien, y salía bien, va, la segunda. Excepto Volver al Futuro, ahí sí la apostaron a todo. Volver al Futuro, de hecho, al final de la 2, se ven los próximos, digamos. Ah, te dan adelante. La de la 3, la de la 3, ¿no? La del oeste, entonces tú ya sabes que la tercera iba a ser en el oeste, en el viejo oeste. Ya te daban tu trailer antes de que saliera. Ajá, el trailer antes de ser. Esto, bueno, el teaser, ¿no? Ah, bueno, ya. Bueno, yo creo que ya no es punto de pasar al siguiente tema, el Void. Bueno, el Void. Y para mí serían los mejores soundtracks en series, películas, anime. Y videojuegos. Bueno, bueno. Void empieza. ¡Hartos, hartos! Para mí, uno de los mejores soundtracks, y que siempre va a sonar, va a ser la marcha imperial de Star Wars. Chán, chán, chachán. No, ahorita viene un abogado, ¿no? Es que pasó, chavos. Yo voy a decir George Lucas, digo Disney, digo George Lucas. ¿Sabes a mí cuál? El buen normalo y el feo. Y también, obviamente, Tectas y O-Go, que, bueno, por ahí lo comprenderán, porque es el intro de cuando Metallica va a tocar en vivo. Y nosotros. Para mí, los de Mario Bros. Todo. O sea, que me tiene el ambiente y toda la onda. No es como... Deja a pensar en un videojuego donde... Bien anticlimático. Ajá, ni siquiera sientes la música. Nada más estás jugando y se acabó. Para mí, los mejores rigs de guitarra estaban en Metal Slug. ¡Ah, muy buena! Pero, pues, a mí está todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Dark Souls no tiene música de fondo. Solo hasta que llegas a un jefe. Entonces, de repente, está todo así. Suena algo de fondo, ¿no? Y llegas y empiezas el piano en esta de Wind, Lord of Cinder, que es para mí una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida. No solo Oost, sino una de las mejores canciones. Y empiezas cuando vas contra Wind, el señor de la ceniza. Supongo que en la edición podremos meter, aunque sea un pedacito. Ah, chiquito, chiquito, para que no nos demanden. Sí, chiquito así, para... Para una pequeñita demanda no pasa nada. Sí, yo supongo que ahorita va a empezar a sonar, si no es que ya lo puse hace rato. César del futuro, gracias, chócalas. Ahí está. Bueno, eh... ¿De películas? Bueno, ya acaban de decir unas. Bueno, ahorita, ahorita que se me ocurra, ¿no? Bueno, videojuegos, yo creo que Metal Gear Solid tiene muy buenas. Nuclear, que aunque bueno, nada más es del tráiler, me encantó. The Sins of the Father, entre otros tantos, ¿no? Siempre tenía muy buena música ese, Kojima. O sea, también por ejemplo la serie de los noventas de Spider-Man, que empezaba... Bueno, igual tenía un buen riff. La guitarra, sí. O los Power Rangers, ¿no? Bien metal. Sí, no, de hecho tenía caso solo. O Coraje el perro cobarde, también tenía muy buena música. Ah, sí es cierto, bueno, la que te entraba casi casi en todos los capítulos, era así como que muy tenue, este... Pero te hacía casi sentir como que tú estuvieras ahí como cobarde, ¿no? Bueno, con Coraje, perdón. Cobarde. Cobarde, perro cobarde. El laboratorio de Dexter tenía... Bueno, Jenny Tartakovsky, el creador del laboratorio de Dexter, chicas superpoderosas, y Samurai Jack. Ah, Samurai Jack también tenía muy buena música. De lo mejor que haya escuchado. De hecho, la mayoría de las caricaturas yo siento que tiene un buen intro, siempre, casi siempre. Bueno, ¿la mayoría de las caricaturas? Como la de Tsubasa, ¿no? Bueno, no. La de Jaimiko, ¿no? Jaimiko, baile, piensa que es... Bueno, no todas, no todas, la verdad. Porque hay algunas, digamos, caricaturas que la verdad ni con pena, sin pena ni gloria, que bueno, nadie se acuerda. Esas yo creo que son las que tienen malas, ¿no? Ahorita, no nos acordamos. Sí, o sea... Ni siquiera podemos mencionar una buena, es que no se me ocurre en mi nombre. Una que tenga un mal comienzo. Yo creo que es porque siempre hemos visto buenas series, hagamos a la máscara. Bueno, por ejemplo, hay series que son pésimas, por ejemplo, Pokémon se me hace pésima, ya estás bien repetitiva y todo, pero la canción de principio, tengo que ser siempre al mejor. Está muy bien. Bueno, ahorita quién sabe qué sea. Todos, 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 por lo regular, cuando asociamos una caricatura, tenemos algún sonido, ¿no? Por ejemplo, la bandera rosa. Ah, de las mejores. Si tenemos a Dragon Ball Z, está... O cualquier otra, ¿no? Digimon. Ah, Digimon, buena. Para enamorar, ¿no? Para enamorar, caray. ¿Cómo no? Está bien buena esa rolita. Bueno, en videojuegos, pues, ¿cuál más? Hay unos juegos completamente musicales, pero hay otros que parecería ser que no son... Como Puppet, ¿no? No, iba a decirte, el GTA, ¿no? El GTA siempre ha tenido muy buena selección en su música. Ahí conocí algunas buenas bandas, como Jet Anora, este, como Toto, este... ¿Cómo son estos sujetos? América, entre otras tantas, ¿no? Es un... Tiene buena música. A veces también de películas, ¿verdad? A Don Cheto. Ah, por ejemplo, la de Interestelar. Ah. La música de Interestelar, oh, 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 yeah, Anor. Pues, sería Hans Zimmer, ¿no? Hans Zimmer con Inception, este, Interestelar, Batman. Ennio Morricone con El vuelo, el malo y el feo. Este, La leyenda de 1900. Ah, sí. Muy buena. Literal, pura música. Lastamente recomendada. Sí. A todos los que la vean, es muy buena, la verdad. Eh, pues, a decir verdad, hay cosas que sin música, no más no... Pues, para mí, Beethoven se anexa a Malcolm McDowell, que es Alex Del Arche en La Naranja Mecánica. Ah, sí, cierto, con Ludwig van Betoncia, que acá... Puros traumas de ahí. No, es que sí te hace sentir como esa locura. Bueno, no exactamente eso, pero sí te hace... Si te llega esa sensación de cómo esa música clásica es tan recalcitrante, ¿no? O sea, también... Sí, sería muy seco, ya sea una serie... Bueno, las series algunas tienen su público, según en vivo. Ah, gracioso, sí, sí, sí. ¿Cuál casi no tenía? ¿Cuál? Breaking Bad. Breaking Bad no tenía... ¡Ah, música! Casi no tenía nada. Muy... Creo que también tenía un efecto de Dark Souls. Sacaste, 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 sacaste. Cuando le ponen es como significativa, porque, por ejemplo, cuando va en el carro, empieza a Horse With No Name de América. De hecho, también es como Doctor House y los finales, ¿no? Cuando salvaba a un paciente, la música, ¿qué le ponían? O cuando Doctor House se quedaba solo en su oficina. En su pobredumbre. Cuando ponían Baba O'Reilly de Tehu, cuando empieza el teclado. O sea, muy, muy significativo. Bueno, pues, no. O sea, no es como el Disney. O sea, algo de lo que nunca disfruto de las películas de Disney. No, es cierto. Pero, por ejemplo, Tarzan. Ah, pues es que... A mí me gusta demasiado la música. Hay de canciones a canciones, ¿no? Pero, por ejemplo... Un mundo ideal. O sea, yo no soporto eso. Un mundo ideal. ¿Dónde...? O sea, sí, me encanta esa la de... Quiero saber... Bueno, esa es de Tarzan. Ah, es que tu voz no para nada se presta. Sí, lo sé, lo sé. Pero, o sea, bueno, las de Tarzan y esta que de hecho se llama Quiero Saber. No me acuerdo cómo se llamaba el... Quien hacía su música en ese entonces. No, era un sujeto que esta peló. Muy bueno. Era... Slash, ¿o no? No, este... Hacían buena música, la verdad. Pero, por ejemplo, esta de Let It Go, de... O sea, de... Let It Go, Let It... O sea... Tampoco tu voz se presta. No, no importa. Esta de Frozen, pues, como que no... Simplemente no me llama la atención. Y, por ejemplo, pues, dicen... Ay, es que es para... Para que los niños... Pues, yo he visto películas de Dreamworks. No necesitan... Pues, estas cosas. Y si jala, ¿no? Shrek no. Shrek tiene... Ya sabes, ¿no? También la... La de... Ah, bueno, bueno. De... ¿Cómo se llama? ¿Smash Mountain? ¿Mash Mountain? All Star. Pero, no, por ejemplo... ¿Cómo entrenaba tu dragón? Yo que me acuerdo en un tine así. No me acuerdo en la música. Una canción. Ese es el problema que... Que a lo mejor si no nos acordamos de la música es porque no le prestamos tanto o... Tanto a la música. Pero, o sea, nunca en ningún momento se pusieron a bailar y a... A cantar. Ah, bueno, no. A eso me refiero. O sea, ponen una música de fondo. Va. Va bien. Pero, literal, que se pongan a cantar. Para mí, las mejores... También de Dreamworks ha sido Kung Fu Panda. O sea... No tiene música, ¿verdad? No tiene música. Es muy buena. Pero, aún así es significativa, ¿no? La película. Por ejemplo... Pero, bueno, yo creo que... La verdad, dime de... Bueno, yo iba a decirle a Madagascar 3. Que acá, cuando ponen Firework de Katy Perry, les queda bien porque la ponen en un buen momento. Pero, hey, va con la parte de la película. Están haciendo un espectáculo. No es como que de repente... Oh, esa acaba de escapar de su hogar. Se está muriendo medio pueblo. Y... Vamos a encantar, ¿no? Es como que acá... Hace cuenta... También. Le digo a Boyd, Boyd. Tu perro murió. ¿Una canción? ¿Va? Bueno, yo pienso que... Que también el que se ha dedicado a hacer últimamente en musicales, sus películas, ha sido... Este, Tim Burton, ¿no? Ah, ese sí, siempre. Porque, bueno, de hecho, de las primeras películas está lo que sería el joven de manos de tijera, el jinete sin cabeza y otra que es la de Videlgeuse. Bueno, Batman también. Ah, sí. Bueno, esa sí no tienen musicales. Ah, sí. Bueno, la de Videlgeuse, pues sí. No, pues, bueno, pero sí es un buen momento también. Ajá. Sí, eso sí está muy bien, ¿no? Es Winnie Toth, literal, pues es un... Musical. Quiero, creo que es un musical, ¿verdad? Sí. También casi, casi Jack. Y los Miserables también, de hecho, los Miserables, que aparte de ser una buena película, los hicieron cantar, ¿no? Los hicieron, ahora sí que también... Sí, Wolverine sabe cantar, ¿eh? El Gladiador. El Gladiador. El Gladiador. El Gladiador. El Gladiador. El Gladiador. Actores desconocidos. Ah, también estuvo ahí, este, Borat, ¿no? Ah, sí, sale Borat y sale, este... Ahí sí diría Lena Burhan Carter porque siempre actúa de ella, o sea, yo la veo en películas y siempre es el mismo personaje, ¿no? Y para mí también Jim Carrey es uno de los mejores, ¿no? No, también cuando cantan La Máscara, Ace Ventura, Detective de Mascotas. Somebody, ¿no? Need somebody to die in Cable Guy? Ajá. When you should be fine. Ya, ni cantes, ahorita ya está de fondo. Es que lo hace mal, bueno. Estoy seguro que tu edición es buena y ya está de fondo, creo. No, es que tal, ¿qué tal si César se chocó para hacer más y ya no pudo? ¿El César del futuro? Bueno, esquizo. ¿César o el esquizo? ¿Sabes quién lo hará bien? Esquizo del futuro, así que... Esperemos que eso encargue. Hazlo bien, si no, te golpearé. Ay, bueno. Pero bueno, ya para finalizar, así como que su pequeño comentario. Lo favorito, ¿no? Bueno, finalizar el tema y luego finalizamos el programa. Yo sí tengo muchas canciones que digo, ah, eso es genial. Pues sí, pues. Y eso que nunca tocamos el tema del anime, porque hay muchos, por ejemplo, el Samurai Champloo. El Samurai Champloo con Nujaves. Nujaves, muy bueno. Mira, ahorita está sonando. Oye, esta magia me agrada, ¿eh? Sí, no, que estamos... Ahí está la rola de... Sí, como tú no lo vas a editar. No se van a escuchar los como las cinco horas de desvaríos. Bueno, ya. Este, la cuestión es que... Bueno, yo creo que yo sí puedo dar mi favorito y de hecho es Nujaves. No, no, espera, no. Es Hans Zimmer en Interestelar. Al menos en películas. En series es Nujaves. En videojuegos... Mmm, esa sí está muy difícil y no la responderé. No, es cierto. Dark Souls 1. Wind Lord of Cinder. Sin duda alguna. Tú, Boyd, tú puedes en lo que el Doc intenta pensar. El Dark Souls. El Dark Souls. Para mí, pues, tendría que investigar también porque en la saga de Orochi es muy bueno el soundtrack de Tekkeno Fighters. Entonces, pues, yo me iría más a los videojuegos igual retro, que tienen muy buen soundtrack y por Metal Slug que era trash. Este, película. Película, pues... No se va a decir Interestela, eh. Pues, Marcha Imperial de Star Wars, porque me trae esa emoción. Y también sería Lo with Van Beethoven en Lanja Mecánica. Pues yo... Pues no. Yo no voy a decir alguna canción de una serie, videojuego o película. A mí simplemente hay películas que necesitan música. ¿No? No, no, no pueden estar sin ese tonito o la canción entera. Hay veces que necesitan casi ponerle una canción, si no, chafa. Entonces, no, no podría decir una. O sea, sí. Me encanta a mí Interestela, la canción. O sea, digo que sí es de mis favoritas, escucharla en cualquier lado. Igual, no llaves de Summer of Champloo. Por ejemplo, The Dead Note también. Maximum de Hormone, este... Nightmare. Tampoco puedes vitar tan rápido. No digas la canción. No, no las pongas si quieres. No, César, el futuro no lo haces. Bueno, es que hizo. Bueno, yo me refresco. O sea, sí me aprecio demasiado que venga con música, pero no pongo en su... No, no, no. Es que las demás pierden su esencia y no me gusta tanto. Entonces voy a escoger a nada más unas cuatro. No, no. A mí en general sí me gusta que venga acompañado con música. Bueno, aquí el DAC nos dijo idiotas. Nos dijo posers. Bueno, ya para cerrar el programa, que se llama DAC Souls, pues que un pequeño comentario que da aquí en Bois. Sé que no lo has pensado, así que va a ser chistoso escuchar el que te equivocas. Nada es cierto. Bois, un pequeño comentario de todo esto. No sé, qué quieras decirle al público conocedor que nos escuche. Que, bueno, se me olvidó un buen soundtrack de una película, la cual está relacionada a los miedos, es El Exorcista. Creo que lo hizo Mike Oldfield. Es lo que yo estoy diciendo, que unas necesitan música. Sí, porque de hecho nada más ponían ese pianito ya, ¿no? Y otra es de que, algunas que no tienen relativamente nada de música, es Gran Torino de Clint Eastwood y Puños, la One Million Dollar Baby, que es igual de él, o Puños del Destino, que es igual de Clint Eastwood. Es que la película es tan buena que la música ni la sientes, la verdad. Bueno, Doc, un comentario, no sé si ya había para terminar el programa. Pues espero que les guste la dinámica, ahí estaremos viendo qué tal con las siguientes entregas, muy posiblemente no tan lejanas, ya saben, por lo menos entregadas estacionalmente. Y pues, dejen sus comentarios, díganos, por ejemplo, de los tres temas, cuál les gustó más. Espero que el mío, ¿no es cierto? No, comenten igual, su After Crédit es casi favorito, si les gusta. La música en los videojuegos, el videojuego más difícil, etcétera, etcétera. Pues esperemos que haya esta interacción con ustedes, ¿no? Ya saben. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a meter un After Créditos a este. No, no es Starscream ni tanos sonriendo. Bueno, quizás, puede ser Starscream sonriendo, ¿verdad? Ya, este, yo, pues, también realmente muchas gracias por habernos escuchado, por permitirnos acompañarles en este sábado, porque espero que esto se suba al sábado, o sea, si mañana. Esto se está grabando hoy viernes del 2013, ¿no es cierto? Hoy viernes del 2014, este, 27, ¿verdad? No, 26. 26 de diciembre, bueno, muchísimas gracias y esperemos les agrade, esperemos que en próximas emisiones podamos tener algún invitado, algún youtuber, si es que estás viendo esto y tienes un canal, aunque sea de... Somos bien selectivos. Que pase de un subscriber, no, que no seas tú mismo, obviamente. Si alguien quiere participar igual, en los comentarios y hacemos una videoconferencia casi casi en Skype. Y ya participan. Obviamente también del canal, de la página, todos los que quieran participar alguna vez, pues, estamos completamente abiertos, siempre y cuando no hables checoslovaco o ruso. Sí, bueno, y eso fue lo que, y eso es lo que pensaría un ruso viviendo en México, ¿no es cierto? Ya, creo que eso sería todo, muchísimas gracias a todos y esperen el aftercredits. César del futuro, digo, es Cristo del futuro, ya sabes lo que tienes que hacer. Hasta la próxima. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Gracias, gracias. Odio, odio, odio. Estamos escribiendo al espacio.